Música ¿Cómo te sientes? Tiene pena Tienes pena Chalura Chalura Pinch Saluda Levántate, exacto ¿Qué vamos a hablar en el video de hoy? ¿Cómo que no sabes? ¿Pero por qué te escondes, Pinch? Oye No No, 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 no Háblales ¿Tú sabes? ¿Tú sabes cómo hacer eso? Dice que no, que tiene sueño Se está escondiendo Pinch, no te escondas Ok Yo no sabía Y me han llevado el carro en grúa Están como pueden escuchar Están reparando la calle Y necesitaban que todos los carros no estuvieran ahí Para poder hacer el alineamiento y todo eso del concreto Y yo no sé cómo funciona en verdad Pero Mi carro no está ahí Y entonces me tocó llamar a la grúa Y al principio tuve bastante Me sentí bastante avergonzada Y me estaba juzgando bastante Porque No me di cuenta O no usé el sentido común Lo cual es cierto Pero también es un error humano Y también Hay veces que El universo nos trae Estas oportunidades Y estas pruebas Que Nos hacen De verdad Como levantarnos De esa De esa fiebre Que Hace que Me la pase todo el día En la cama Como estoy ahorita mismo Entonces No fue esto que me pasó Eso que Tuve como que ese momento De Recapacitación Y Me ha ayudado bastante También compartirles Todos a ustedes De acerca de mis Problemas Y de mis Momentos oscuros Porque Todos tenemos eso Y Yo creo que una De las cosas Que yo puedo hacer Por la gente Es Mostrar mi experiencia Porque muchas veces No sabemos Que Es algo que Simplemente No No somos Los únicos Que nos pasa Y Si eres una persona Que está Teniendo un día Pesado Créeme Que Yo he estado ahí Muchas veces Hola ¿Qué tal? Estoy en Orange County Es una ciudad Que queda A Una hora De Los Ángeles Yo tuve un día Demasiado Intenso No Sé qué decir Al respecto Tengo como Cinco videos En mi cuarto Y Quería como Salir De esa Como rutina Que me tenía Como que Trabada Entonces Algo que sí Me ha gustado Saber Estoy En He estado Muy ilusionada Buscar relaciones Y Ponerme como que Afuera En ese sentido Pues Y He estado Como que Bastante Ilusionada Con la idea De tener una persona Que me pueda Como que Tratar como una mujer Y yo creo que Ahorita estoy Pasándola Como que En el sentido De que estoy Recuperándome De una cirugía Y yo creo que Estoy un poquito Muy Es un poquito Temprano Como para Saber Exactamente Cómo se sentiría Tener relaciones Sexuales Pero es algo Que me he puesto A pensar Bastante Y Ahorita Antes de Bajarme Y celuerme Mía Si quería Como que Compartirles eso Porque Estuve pensando En el carro Y como que Nunca puedo Tipo Como que Hablarles A Mientras manos Obviamente Entonces Como que Si tenía ese pensamiento Que quería Compartirles En el hecho De que Estoy como que Muy ilusionada Para sacarme ese pensamiento De la cabeza Porque estoy Literalmente Disque Bastante Como que Es lo único Que puedo pensar Wow Cómo se Sentiría tener Relaciones sexuales Wow Cómo se sentiría Tener a alguien Que te esté Como que Penetrando Son cosas Que me ponga Pensar Y como que Es algo Que hasta cierto punto No creo que sea tan saludable Pero El hecho De que tengo Ya mi vagina Es como que Wow Como que Ya no tengo Como que Esa barrera Que tenía antes Entonces Como que Me emociona El hecho De conocer A gente Y como que No Sentirme Como que Atrapada En el sentido Genital Como que Era como Era físicamente Era bastante Obviamente Como que Ponerme eso Por detrás Y todo lo demás Entonces Ahorita estoy Como que Bastante Expuesta Y liberada En esa área Y entonces Es algo que Obviamente Yo tampoco Sé cómo Se usa eso O sea No sé Cómo Funciona El clítoris No sé Cómo Se toca No sé Cómo No sé Cómo Se sentiría Sabes Entonces Son cosas Que Estoy Como que Experimentando En mi Recuperación Sobreviví No sé No sé Oné